De Alberti en la U, emblemático este club, la U, el blanco y el rojo y la U en negro. Ah, qué grande, Marcos Torrejón. Qué institución, cuántos premios, rugby, hockey, y qué más Marcos, estamos con vos. ¿Cómo andan chicos, cómo les va? Bien, bien, bien. Bueno, este es un club, un club en serio, porque realmente hay actividades por doquier. Uno mira para la izquierda, tiene tenis. Uno mira un poquito más para la parte sur, sería sureste, tiene hockey. A la derecha, natación. Un poquito más allá, aparece fútbol. Atrás, rugby. Más atrás, fútbol once. Bueno, ahí para todos los gustos. Pero yo voy a saludar a José Arata, responsable del fútbol de la U, mientras siguen llegando chicos. Y además les quiero decir, es realmente un polo deportivo, porque van pasando todos. Las chicas que tienen el palo para jugar al hockey, la raqueta para el tenis, otros que vienen a hacer handball. Bueno, realmente es un lugar para venir acá y hacer deporte, para llenarse de deporte todo el tiempo. Voy a saludar a José Arata, responsable del fútbol del club universitario, que recientemente se han consagrado ganadores. No voy a decir campeones, porque no son campeones. Ganadores de una parte de la clasificación para el futuro federal, C, B o como sea. José, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos disfrutando de una tarde en el club, como bien decía, lleno de chicos por todos lados. Que es el fuerte que tiene la U en este momento. Si uno dice José Arata, automáticamente no solo lo relaciona con la cuestión empresarial y de camiones y demás, sino uno dice universitario. José, es tu vida, ¿no? Y sí, yo realmente tengo muchos años pasado aquí. No digas tengo muchos años, son algunos. Son algunos, bueno, algunos años. Y alguna forma parte un poco de la historia de la U y en este momento me toca compartir la comisión directiva con un grupo de jóvenes dirigentes, así que soy un poco el referente de la historia de la U, ¿no? Más allá de una relación de amistad con José, José es un hombre que tiene algunos años, pero que no le pasan nunca los años porque él se añorna mucho. Y participar con los jóvenes, José, te permite ese tipo de cuestiones, ¿no? Seguramente, porque hace que uno tenga que estar activo y, bueno, y preparándose para el futuro, que cada vez los avances tecnológicos son más rápidos. Contame, ¿qué tiene universitario hoy? Universitario hoy tiene ocho deportes masculino y femenino. Es decir, tiene... Bueno, vamos a empezar por el fútbol. Fútbol, masculino o femenino. Rugby, masculino o femenino. Hockey, masculino o femenino. Basket, masculino o femenino. Volley, masculino o femenino. Natación, por supuesto, y el tenis que ya hace. Así que realmente hay que disfrutarlo. Y por eso está lleno de chicos. Y me imagino que no es fácil mantener una semejante estructura como esta, ¿no? No, y ahora se nos ha complicado un poco más porque, bueno, la cosa no está fácil. Y tenemos el predio de siete soles. Pase casualmente el fin de semana por allá y realmente también es imponente. Y bueno, ahí hay tres canchas de rugby, una de hockey que se está construyendo, que esperemos que en un mes, mes y medio, ya se pueda poner la carpeta. Y entonces el club tendría dos canchas de hockey, porque la cantidad de chicos que hay en ese deporte los requieren. Así que, pero bueno, los números se van también. Sí, pero bueno, es otro club dentro de este club, ¿no? ¿Cuántos chicos hoy practicó? ¿Cuántos chicos grandes? ¿Cuánta gente mantiene actividad? 3.500 chicos ahí manteniendo actividad, siendo el hockey y el fútbol los dos deportes que convocan mayor cantidad de chicos junto con el rugby, ¿no? A veces por ahí los gobernantes prestan atención a algunas cosas y no se dan cuenta, por ejemplo, que en un lugar como este hay 3.500 chicos, lo que tiene atrás 3.500 familias o las familias que sean, porque por ahí vienen hermanos y demás. Digo, ¿cuánta gente en un solo barrio, en un solo lugar, que a veces se necesita sí o sí el Estado para que ayude a este tipo de emprendimientos, de logros deportivos y de desarrollo deportivo, ¿no? Seguramente, porque uno lo ve al club así y dice, no, esto no es para gente, digamos, no pudiente, pero el club tiene una importante cantidad de becados en todos los deportes, así que hay deportistas que comen aquí en el club. Y hay algunos representantes, como en el caso de Andrea Berrino, a nivel internacional. Sí, sin lugar a dudas, y la leoncita, Julieta... Chancunes. Exacto. Así que, bueno, y esperemos con el fútbol ahora, a ver cómo nos va. ¿Puedes charlar un poquito con el técnico? Sí. Pregúntale qué es bueno para el refrio que te lo va. Sí, porque yo ando medio resfriado, y Mario Bocalón, el técnico del equipo fútbol, que está contento, otro amigo también, me ha recomendado, Simén Hernán, un remedio que ya se los voy a comentar a ustedes. ¿Cómo anda, Mario? ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes. Gracias por venir. Nosotros felices de estar en este club, junto a mi cuerpo técnico. Ya estamos desde el mes de enero trabajando. Y bueno, hemos logrado esta primera parte, una clasificación, así que seguimos trabajando, por supuesto, pero disfrutando de lo que hicimos en poco tiempo. ¿Qué es lo que ha ganado la U en Lula hace 10 días atrás? Y ha ganado una clasificación para llegar a fin de año a juntarse con tres equipos más, y de esos cuatro equipos seguramente se van a otorgar las plazas para el argentino C o el B. Te pregunto, ¿es distinto un club de fútbol como universitario a otros clubes de fútbol que tienen eso como bastión, digamos así, como la actividad más importante? Sí, es distinto realmente. Este club realmente tiene una bovenilla, hay gente acá en todo momento, de todos los deportes, como mencionó José. Nosotros, por supuesto, lo enfocamos en el fútbol, es muy atrapante, hay que disfrutarlo, porque es una entidad que realmente tiene muchos deportes, y bueno, por eso la pregunta tuya es distinto y eso te da más energía para seguir trabajando. La última, ¿qué hago para sacarme el resfrío? Bueno, por supuesto consultar con el médico familiar tuyo. ¿Algún remedio casero? ¿Algún remedio casero? Hacerlo, porque donde vos estás viviendo ahora, algún yoyito vas a conseguir, y bueno, hacerlo hervir y limpiar esa fosa nasal y que en algún momento se va a librar de todo lo que te pasa. Gracias, Mario. No, gracias a vos. Sí, Hernán, díganme si tenemos tiempo, porque por ahí lo quiero que José me acompañe un poco a recorrer las instalaciones y a mostrar un poquito si tenemos tiempo, si tenemos tiempo, díganme ustedes. Por mostrarnos, Marcos, a ver, queremos ver más de club universitario. Claro, esas instalaciones, el tenis, el hockey, el fútbol, por supuesto, el rugby, dale. Ahí está. Acá está, mirá, estamos solucionando el tenis, ¿están tomando clases? Están dando clases de tenis, sí. Sí, en las cuatro canchas. Bien, cuatro canchas tenemos de tenis. Cuatro canchas habilitadas de tenis, sí. Bien, vamos para el otro lado, rapidito, un toquecito rapidito, para este lado. Acá tenemos la pileta, sí, acá al lado, nos han cerrado, yo pensé que estaba abierto ahí, pero se ha levantado un poquito de viento y nos han cerrado la ventana, pero acá está la pileta cubierta, hay mucha gente haciendo actividad. José Pileta, que también todo el día trabaja desde muy temprano. Desde las cuatro de la mañana y, bueno, obligadamente tenemos la nadadora Andrea Berrino, que nos representa a nivel internacional. De hecho, ahora está en Bulgaria. Está en Bulgaria junto con el coordinador general de todos los deportes aquí del fútbol, del club, Federico Rossi, y, bueno, esperándolos nosotros para que vengan y contarles la novedad del fútbol, porque no estaba al tanto. ¿Acá estamos viendo que es algún partido particular esto? ¿O es una práctica? Veo que está jugando tablada y universitaria. ¿Algún de prevenido preguntará si las de rojo y blanco no, pero las otras son el Barcelona? No, 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 todavía no. Todavía no, pero debe ser algún partido que ha quedado pendiente y están recuperándolos. Bueno, mucha actividad. Y acá a la derecha, y por último, que lo tenemos cerquita para cerrar, tenemos obviamente la cancha de rugby. Se me va a enojar Mario porque no le mostramos la cancha de fútbol, pero bueno, estamos un poco lejos, Mario. Acá estamos observando la cancha de rugby. Y fíjense la cantidad de chicas que están, imagino, haciendo de entrada en calor. Las veo vestidas más para hockey. Deben estar esperando a terminar este partido. Allá al fondo y acá los muchachos empezando a patear, empezando a moverse para también, seguramente, la práctica de rugby. Así es, esta es la cancha oficial de rugby, donde normalmente se juegan los partidos más importantes de ese deporte. ¿El rugby se va a trasladar a 7 soles o va a quedar aquí? No, el rugby está ya en 7 soles, hace todas las prácticas, algunos partidos lo juega, pero los partidos más importantes lo están jugando acá. Se juegan acá. Y, por supuesto, detrás, la cancha de fútbol. Y allá está el vicio nuestro. Y allá está el vicio nuestro. Allá está el vicio nuestro, y en el medio está el quincho, donde, bueno, alguna vez podría venir a comer una sábado. Ese tema no invité, José, porque nosotros somos de pocas pulgas. Cuando nos invitan, vamos. Nos han invitado de Alboi, hemos ido. En Calera nos invitan y vamos a ir. Ese es un problema que nosotros tenemos, que somos muy receptivos de las invitaciones. El sábado estuve con el presidente Alboi y me dijo que le fue bastante bien. Él pensaba que le iba a ir peor con el asado. No, no, poco. No, no fue complicado. No fue complicado porque no se puede comer tanto. Bueno, como verán, sal, quim, ronco, son gente a la cual uno conoce desde hace mucho tiempo y nos están invitando. Orlando ya le ha dicho que sí, nuestro camarón, Horacio también, ha dicho que van a venir a comer asado. Así que, bueno, esa parte les puede llegar a costar bastante caro. Bueno, pórtense bien, por favor no nos han quedado mal. Les pido, por Dios, lo mandamos con la mejor de las intenciones y ustedes empiezan con estas historias raras. Bueno, un abrazo muy especial a toda la comunidad deportiva del club universitario. Un abrazo muy especial.